Creo que es bastante claro el mensaje que nos deja Jesucristo en el pasaje del Evangelio de hoy. Se trata de una actitud resuelta que podemos llamar radical. Radical en el sentido original de la palabra. Va a la raíz. Si tu raíz está en Dios, has de tener una actitud resuelta para apartar de tu vida lo que te aparta de Dios y para acercar a tu vida lo que te acerca a Dios. El mensaje está claro. Y esa radicalidad la ejemplifica Jesucristo mostrando que incluso cosas tan importantes, tan queridas para nosotros, como podría ser una mano o un ojo, aún ese tipo de cosas, si hubiera que sacrificarlas por el Reino de Dios, si hubiera que sacrificarlas por el Evangelio, no deberíamos dudar. Es la primacía absoluta de la voluntad y del Reino de Dios. Es la primacía absoluta de la gloria del Señor y el no juzgar, no juzgar con nuestra salvación. Pero uno puede preguntarse, ¿qué tipo de cosas son aquellas que nos hacen caer? Porque es evidente que cuando Jesús dice, si tu mano te hace caer, si tu ojo te hace caer, está hablando en términos bastante genéricos. Tenemos que preguntarnos, cada uno tiene que preguntarse, ¿qué tipo de cosas, qué tipo de situaciones son las que me hacen caer a mí? Como una especie de guía, quiero proponer cuatro líneas, es decir, cuatro puntos que nos ayudan a discernir la clase de cosas que nos hacen caer. Por ejemplo, hay que revisar cómo estamos con nuestras amistades. Ya se ha dicho que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y uno tiene que preguntarse, con respecto a los amigos que tiene, si esas amistades le dan la gloria a Dios. Si yo soy creyente y tengo un buen amigo, pero yo no lo estoy acercando a Dios, lo más probable es que ese amigo me esté apartando de Dios. Si yo no estoy llevando el Evangelio a un corazón, quiere decir que ese corazón me está llevando a sus propios caminos seguramente perversos. Entonces, uno tiene que preguntarse, número uno, si las amistades que uno tiene son gratas ante los ojos de Dios. Y número dos, si las amistades que uno tiene, uno está ayudando a acercarlas a Dios o no. Ese es el primer caso, las amistades. Segundo caso, las costumbres. Y en las costumbres, preguntarnos especialmente por lo que tiene que ver con nuestro trabajo y con nuestro entretenimiento. El trabajo que yo realizo, la actividad con la que me gano la vida, es útil a la gloria de Dios. Uno no puede soltar seguramente cualquier trabajo que tenga. Pero yo creo que un cristiano, desde tempranas horas en su vida, tiene que preguntarse qué tipo de trabajo va a buscar. Y qué riesgos puede haber para su alma en ese trabajo. Hay personas, por ejemplo mujeres, que están buscando la fama a toda costa. Y entonces buscan en el mundo de la farándula, en el mundo del arte, en el mundo de la música. Es posible que le des la gloria a Dios ahí. Pero también es posible que como muchas cantantes que hemos conocido, termines prostituyéndote ante los ojos de millones de personas, simplemente por tener más dinero o por tratar de permanecer relevante. Entonces pregúntate tu trabajo si te sirve o no te sirve. Diciérnelo bien. Y pregúntate tu entretenimiento. Las cosas que tú ves en la televisión, los lugares a donde vas, las costumbres que tienes, las páginas que visitas en internet, ¿son agradables a Dios o te hacen caer? Y cabe también preguntarse por el pasado. Porque a veces el pasado nos hace caer. A veces los recuerdos del pasado nos deprimen o nos llenan de ira o de afán de venganza. ¿No será el tiempo de cortar con ese pasado? ¿No será el tiempo de dejar a un lado ese pasado? Y decirle al Señor, quiero declararme libre de ese pasado, para ser verdaderamente hijo tuyo. Y finalmente el cuarto punto es el futuro. A veces nuestros sueños, nuestras aspiraciones, se convierten en verdaderas codicias, en verdaderos polos de ambición que nos aprisionan. Tenemos que preguntarnos si nuestros sueños y proyectos son gratos ante los ojos de Dios. Y si no lo son, cortar con ellos. Entonces fíjate, las amistades, los trabajos y entretenimientos, tu pasado, tu futuro, son lugares donde puedes buscar, donde puedes tratar de discernir, si quizás hay que aplicar el Evangelio de hoy. Quizás hay que cortar por lo sano, para empezar verdaderamente una vida libre en el nombre de Jesús. ¡Gracias!